El caos y el desorden en el sector transporte ha sido en los últimos años un problema que la Municipalidad Provincial de Guaral no ha sabido resolver. La Comuna Provincial, luego de un largo trabajo de coordinaciones a través de la Comisión Consultiva, recientemente ha publicado dos nuevas ordenanzas con el que se supone se busca darle solución a este álgido problema. La ordenanza número 015 del año 2016, que regula la prestación del servicio de transporte público especial de pasajeros y carga en vehículos menores, motorizados y no motorizados, en el distrito de Guaral. Y la número 019-2016, que regula la prestación de servicios de transporte público regular de personas y servicio de transporte especial de personas bajo la modalidad de auto colectivo en la provincia de Guaral. Si bien estas nuevas reglamentaciones a estas alturas ya debería estar dando sus primeros resultados, sin embargo esto no es así. Por el contrario, la falta de criterio técnico con el que se habría elaborado algunas partes de la ordenanza, viene generando cierto malestar en los transportistas y también los peatones. Por ejemplo, un caso muy peculiar viene ocurriendo con el servicio de transporte público o vehículos mayores, como los conocen otros. De acuerdo a la ordenanza 019, en su séptima disposición complementaria, señala que mediante estudio técnico la Gerencia de Transportes de la Municipalidad Provincial de Guaral, establecerá paraderos urbanos y o paraderos de rutas en el ámbito de su jurisdicción y competencia. Sin embargo, hasta la fecha, esto no ocurre. Por ejemplo, en la Avenida Solar, estas unidades que cubren la ruta Guaral-Chancay no tienen alternativa para recoger a sus pasajeros, ya que gran parte de esta arteria se encuentra cubierto con estos conos anaranjados que los prohíbe hacerlos. Es decir, que hasta la fecha, en ninguna calle de la ciudad hay paraderos de ruta establecidos por la comuna provincial. Y no sabemos hasta cuándo. Miremos este panorama. Ocurre a diario en la Avenida del Solar. Aquí los inspectores de tránsito evitan que los transportistas de vehículos mayores se estacionen en esta avenida debido a que la calle en su totalidad está declarada zona rígida. Para buscar entender mejor el problema y saber qué pasó o cómo se elaboró la ordenanza, le consultamos al presidente de la Comisión de Transportes de la Municipalidad de Guaral, el regidor Luis Bustos, y él nos dijo lo siguiente. En el tema de paraderos puntualmente sí, había una discusión en la cual algunos querían que se establecieran paraderos de ruta, lo que no existe. Y otros pedían los paraderos que conocemos, que son en las esquinas, que sirven para que suba o baje el pasajero y no lo haga a mitad de cuadra. En esa discusión, por la premura, que ya nos ganaba las fechas, porque tenía que publicarse antes de que termine el año 2016. Frente a esta problemática y buscándole presentar algunas alternativas de solución al problema, nos dirigimos a la ciudad de Lima para ver in situ cómo enfrentan las municipalidades de los diversos distritos este tema. Esta es la céntrica avenida Tacna. Como se observa aquí, también la Municipalidad de Lima, a través de Pro Transporte, ha instalado los conos anaranjados. Pero la diferencia con Guaral es que aquí los conos sirven para hacer respetar los paraderos de ruta para el transporte público. ¿Cuál es la función básicamente que usted cumple diariamente? El aceleramiento de los carros, de los taxis y todo tipo de transporte y solamente dejar el pase al corredor azul, que es la línea que transporta desde Pro Transporte, Tacna, Tacna y todo lo que es Arequipa. ¿Con esto qué es lo que se busca? El ordenamiento del tránsito, que haya un ordenamiento de los carros y todo lo demás. ¿Con aquí no pueden pasar trovejas? No, pueden pasar sí, pero solamente los carros que son del Estado, la ambulancia, el carro de la policía, pero principalmente los que son del Estado. Un panorama similar también ocurre en los distritos de Jesús María y Miraflores, donde el mismo sistema que se aplica en Lima Cercado genera orden en el transporte. Frente a esta marcada diferencia entre cómo se maneja el transporte en Lima y Guaral, el regidor Bustos también coincidió con nosotros y mostró su acuerdo a nuestra propuesta. Yo creo que va a tener necesario que nos convoquemos a una reunión antes o después de la convocatoria de la Comisión Mixta para ver ese tema, porque sí estoy totalmente de acuerdo que deben existir ese tipo de paraderos. En Lima es un claro ejemplo, que ya nadie toma un microbus a mitad de cuadra, todos van a las esquinas donde están los paraderos. Según el Decreto Supremo 029 del año 2009 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en su artículo 206 sobre uso de paraderos indica que la autoridad municipal está obligada a determinar y autorizar la instalación de paraderos en las rutas establecidas para el transporte público regular urbano de pasajeros. Por lo tanto, la Comuna Provincial de Guaral está en la obligación de establecer dichos paraderos, que no solo ayudará el ordenamiento de este sector, sino también a brindarle una mayor seguridad a los usuarios. Además, con dicha determinación, se estaría estableciendo un cierto grado de equidad con los transportistas de vehículos menores, quienes, aunque usted no lo crea, sí cuentan con paraderos en la calle y con el aval de la propia Municipalidad de Guaral. Esperemos que la solución a este y otros problemas en este sector se logre en solucionar lo más pronto posible. De lo contrario, seguramente estaremos siendo testigos de nuevas marchas y movilizaciones por parte de los afectados. Ahora, todo el trabajo se encuentra en manos del área correspondiente, y dependerá de esta para el éxito o fracaso de las nuevas ordenanzas que rige el transporte en Guaral. Porque esto es la primera vez, después de 18 años, que hay un instrumento de gestión que se puede aplicar. Ya todo depende también de la gerencia de transporte que ponga a mano dura para que esto se lleve a cabo y podamos contar con un transporte ordenado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!